Las nubes. El sol calienta el agua del mar, de los ríos, de los lagos. El agua entonces se vuelve vapor, como cuando calentamos agua en la pava. El vapor sube hasta el cielo y ahí se enfría y se convierte en pequeñas gotitas de agua y muchas gotitas juntas forman una nube. Muchas personas se pusieron a observar las nubes y encontraron estas formas. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol. En las hojas, sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. ¡Rápido! Hoy les propongo que ustedes se conviertan en observadores de nube durante el día. Pueden utilizar los binoculares que fabricaron juntos con su familia. Después nos pueden contar a través de un video o en el encuentro de Zoom si encontraron alguna forma particular.